El cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. El cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. El cielo, el cielo, el cielo, el cielo. El cielo, el cielo, el cielo. El cielo, el cielo, el cielo, el cielo. El cielo, el cielo, el cielo. El cielo, el cielo, el cielo. ¡Gracias, te dice! ¡Nos derretimos!